Aquí nos van a dar otra insignia, en este de salto trepador, está padrísimo esta insignia, chequense esto Porque aquí saltamos, está padrísimo esto, no? Miren, toma la copa, y aquí saltamos, pam, para arriba No para un lado, sino para arriba, mira, mira, llegas aquí, pa, para arriba, vámonos, pa, para arriba, venga Para arriba, que tal, eh, esta está buena, no? Eso, y ya la segunda, el segundo salto, pues ya no es para arriba, te fijas? Mira, así, eso, oh Relájate, este vato habla como el, como el, como el, como se llama de, ah, se me olvida El, ah, la tortuguita de, Nemo, a poco no? Relájate hermano, relájate brother Te fijas? Que ya el segundo salto ya no lo da para arriba, sino para un lado Eso Te fijas? Ahí está, y vámonos, épale, no, 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 así no voy a llegar Vámonos, ahí está Listísimo, ahí tenemos la insignia Trepa paredes Venga Bye bye, amiguito, bye bye Chau, 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 chau